Hoy recibí una llamada de una persona que es supuesta víctima de violencia doméstica. Pero en esta llamada ella me admitió, me dijo, me confesó de que había llenado un reporte falso, esencialmente que había mentido a la policía sobre la supuesta violencia doméstica por parte de su novio con el que ella vivía. Entonces ella está preocupada porque tiene miedo a las consecuencias que se puede enfrentar. Y es un miedo creíble porque ella tiene corte mañana mismo, está desesperada. Es una situación en la que uno nunca está acostumbrado a presentarse a la corte, tener que hablar con el fiscal, tener que posiblemente hablar frente a un juez. Y ella se ve en una situación terrible porque tiene dos opciones. Tiene la opción de mantener la mentira y perjudicar al novio a quien se le puede encontrar culpable de violencia doméstica y que puede enfrentar una pena de cárcel y también puede perjudicarlo en su estatus migratorio si no es ciudadano americano. O puede admitirle a la fiscalía de que mintió. Pero en este caso se puede estar enfrentando también a un delito de llenar un reporte falso por el cual puede enfrentar hasta 12 meses de cárcel. Entonces ella nos contactó y nosotros posiblemente la podemos ayudar para proteger sus derechos contra la autoincriminación. Entonces la razón por la cual estoy haciendo este video es para recordarles que las acusaciones falsas ocurren, especialmente en casos de violencia doméstica. Estamos aquí para defender a esas personas acusadas de violencia doméstica. Especialmente en las que han sido acusadas falsamente. Estamos aquí para proteger sus derechos. A base de que la acusación era falsa, que no tenía fundamento y luego la persona admite o durante el juicio se determina que la supuesta víctima estaba mintiendo. Recuerden, las acusaciones falsas existen y estamos aquí para protegerlo.